Música 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 Veo tanto cabello perdido Aquí tengo La bolita Un poco bizarro Mira, mira Tiene la bolita para hacer la Espera, espera Espera, tenlo ahí Espera, veo la Que yo no sé que se me perdió la pantalla ¿Dónde está? Es un poquito feo Ya, déjame ver ¿Eso de cuántos años? No, años Años Ni un mes Ni un mes, mira Harto Es bastante Claro 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 que sí Y eso es que no No los colecciono todos Por lo menos Cuando estoy en el baño Se me están cayendo Los voy arrojando En la papelera del baño Estoy en la cocina En la cocina Si los tuviera todos Fue una cosa como De ese tamaño Súper horrible Pues deberías de Guardar todo Todo, ¿no? Porque después Tú dices Pero por meses Para evaluar La disminución De la La sanación No lo había pensado Claro Desde hoy O sea Esa tengo Como referencia De tanto tiempo Y desde hoy Otra bolita Y les colocaste Etiqueta A ver ¿Qué pasa? Ah bueno Ahora sí Bueno, pensé Que estoy Más chiflino Claro Para hacer un Seguimiento Sí lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Vale que no voy a pensar? Si así Evalúo un poquito Como Como va a ir Disminuyendo Claro Vale la pena Vale la pena Hacer el seguimiento Eso es horrible Eso es horrible Eso me deprime Cada día más Y me he echado El agua de la guayaba Del romero Pero Nada de eso O sea Yo siempre Estaba investigando Un poquito Por internet Y estuve leyendo Algo sobre La somatización Sí, claro Yo creo eso Sí Pero Fuera de otras cosas Que pueden haber Pero Hay temas De un audio Ahoritica Pequeño Pero Cada vez Solo pude Escuchar el primero Porque los otros Mira como suenan Vamos a ver Si ahí No sé No No reproducen Reproducen Pero no se escuchan A ver Mira Como entrecortado No se entiende nada Tan raro Y los otros No sé si es mi teléfono Me dicen A ver Los otros dicen Pásalos al Al computador Pero Mira Mira lo que dicen Lo sentimos No se puede Cargar este audio Ahora Por favor Intente más tarde Ah Por lo que De pronto Aquí ya descargaron Aquí se nota Que ya descargaron Sí Yo creo que es mi teléfono Que está Tú los tienes En la computadora Sí Pero me tocó Convertirlos A otro formato Porque casi No me los recibe Ah ya Yo voy a tocar Si escuchan bien Si se escuchan bien Es mi teléfono Y están bien descargados El último Que te envié Importantísimo Que lo escuches Todos son importantes Pero el último Habla sobre la somatización Y Tengo otro Para enviarte Mañana Ok Que tiene que ver Con Con tu pensamiento El pesimismo Y todo eso Ok Que dice ahí Que tú estás Abandonando tu cuerpo Andas más Pensando en tantas cosas Que abandonaste el cuerpo Entonces No lo cuidas Y el cuerpo está Como yo digo Está triste Está solo Triste Y ellos guardan Toda esa información Como si yo por un espectro Y estuviera Como dicen Cuando una persona Dice que ve un fantasma Por ahí Está Pagando No hay otra palabra Está en pena Eso Sí Está penando Prácticamente Sí Ay Horrible Claro Porque es que Las células Tienen una información Y ellos captan Todo lo que tú Escuchas Lo que tú haces Y hasta lo que escucho También Todo Sí Hasta lo que tú Te escuchas De ti Eso es no creer O creer Que estoy enferma Que voy a morir Pues las células Están vueltas Nada Y hay una cosa Artica tú me dices Lo que me vas a decir Sí Nosotros somos el universo Pero Dentro de esta dimensión Nos enseñaron a verlo Aparte De nosotros Nosotros y el universo En la última Somos uno ¿No? Ajá Pero Esta que eres tú Tú sientes Y el universo Como está conectado Con nosotros También tiene sus sentidos Entonces Ahora Las células Aquí vienen Las células No Algo más chiquitico Bueno Aquí hay una célula Una célula Y tu cuerpo Una célula Tu cuerpo Y el universo La célula Está conectada contigo La célula La célula En su inteligencia Actúa de acuerdo A lo que tú le digas ¿Cierto? Ahora Ahora Tú Como célula del universo Porque somos muy chiquitos Para el universo ¿Cierto? Sí También estamos conectados Y el universo Lo que tú pienses El universo te lo da Lo que tú sientes El universo te lo da O sea Él sabe Él sabe todo 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 A nosotros nos dicen En teología Que Que Dios sabe hasta Hasta mucho Todo lo que hagamos O no hagamos Y que sabe Hasta cuántos pelos Tenemos y todo Entonces El universo lo sabe Este sistema Sabe Cada célula Que es lo que Pide Y si tú Estás pesimista Pues él te da Lo que tú pides Claro Si tú te sientes enferma Él te da Más enfermedad Pero no porque Él sea malo Sino porque Él Dice Pedid Y se os dará Él Le da a cada uno Lo que pide En teología Dios ¿No? Pero es el universo Porque es que Somos uno Estamos conectados Y entonces Lo que Lo que viene aquí Se traspasa a las células Y más pequeño A la célula Que no conocemos También A las partículas Subatómicas Y todo 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 Es una cadena Y hacia arriba También Funciona como Un Como una cadena ¿No? Eso es El efecto dominó La importancia De reprogramar El lenguaje Todo Y es que Fuera del lenguaje Fuera del lenguaje Es sentir El lenguaje Y aún Las imágenes Para el universo Si tú Imaginaras Estar sana Y sentir Que está sana Te sanas Pero creerlo ¿No? Entonces Lo difícil Imaginar es muy fácil Hablar es muy fácil Pero creerlo Es lo difícil No es Tarea fácil Yo lo creo Porque yo ya He hecho un proceso Largo Pero en hipnosis Logramos Que Que se refuerce Más la creencia Pero A una velocidad Cuántica Donde aquí nos tardamos Veinte años Allá nos tardamos Casi nada A veces menos ¿En serio? Porque allá no existe El tiempo Wow Allá no se mide Allá no se mide Esto En la parte cuántica ¿No? No se mide el tiempo No, allá no existe Allá Aquí un segundo Allá puede ser Miles de Si pudiéramos medirlo Miles de años Wow Cobra lógica Así Como que Armando esta información Claro Claro que si tiene razón Por lo menos Porque Yo tengo mucho tiempo Escuchando audios Yo creo que te comentaba Adiós Reprogramación Audios Subliminales Para evitar la caída del cabello Para curarme de cáncer De todo De todo De todo De lo que tú crees que tienes Sí Pero entonces No Siento que O sea Que eso no me está haciendo nada Primero porque Yo siento que tengo también Una condición hipocondríaca Un poco Bueno no sé Así me lo han dicho Y según lo que he leído Como que cuando leo algo Digo Esto se parece mucho a mí Esto se parece mucho a mí Y entonces No sé si Esto también Este presente Aparte que No te he contado El cuadro complejo De situaciones También paranormales Que he vivido Chéverísimo Eso es lo que más me gusta Eso me pone feliz Bueno Aquella vez te comenté Algo De una mariposa Cuéntame porque Eso lo vamos a trabajar Sí Bueno cuando llegué Hoy a la casa La volví a ver Y no sé Y no sé Y la misma Con los ojos verdes Y todo No Era horrible Porque ellas Ellas duran muy poco Empezando por ahí Las mariposas Claro Ya no duran Mucho Hace cuánto La misma no puede ser Es otra No 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 es la misma Era otra Que era como peluda Negra Horrible Y estaba así Pegada en la pared Y yo la rey La guardé En un En un tarro De agua Y la saqué Hice una oración Y la saqué Sí Sí Para qué matarla Pobrecita No 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 Para mí son como Mensajeras De algo malo De la mala Inclusive En el oscurantismo Son consideradas Como mensajeras De muerte Y de desgracia Sí pero De ahí Uno psicomatiza También Todo lo oscuro Sí Yo sé Que Los seres Astrales Fuertes En No hablemos De maldad Porque allá No existe la maldad Allá Cada uno Es como Como es Un ser Como es Sí Sino los que Tienen cierta Violencia Digámoslo así Ajá Los que Aquí en esta dimensión Vemos Dividimos el bien Y el mal Entonces Ok Veámoslo desde esta Desde esta dimensión Los seres que Llamamos maldadosos Sí son oscuros En el bajo astral Por allá Aún Por aquí cerquita Por aquí cerquita Si nos están viendo Por ahí deben estar Oscuros Y blanquitos Y todo ¿Cierto? Sí En la naturaleza Todo lo que es creado Es bueno Hasta el más oscuro Hasta el más oscuro Entonces un ejemplo El negro Mira yo te gastamos de negro Y nosotros no somos oscuros El negro Ahora se llama La materia negra La materia oscura En la materia oscura Está la luz O sea Lo negro No es que sea malo Si no Es Retiene Es Nosotros tenemos Cosas oscuras En nuestra Conciencia ¿Cierto? Ajá Eso no es malo Lo malo Es identificarnos Con esa oscuridad Ok Es creernos Ser de esa oscuridad Ya Por eso es que Nosotros convivimos Con el negro Usamos sacos negros Se cuadra en una negra Lindísima ¿Cierto? Usted es un negro O sea El negro No tiene nada que ver Con la maldad Es La percepción De nosotros En el universo Cada ser Cumple un Un lugar Y una función En el universo Esa Eso entonces Eso tumba entonces La teoría de Un poco la teoría Del cristianismo Del cielo Y del infierno Y del infierno Del diablo Claro Es que el infierno No existe Tú creas tu propio infierno Es personal ¿Y qué es infierno? Ausencia de Dios ¿Y qué es Dios? Amor No es un viejito Ni nada El que esté ausente De amor Está en un infierno Así de fácil Y el amor Es una Vibración Es una energía Es un tipo Es un tipo de vibración Que cada uno tiene No es un espíritu No Es una energía Puede ser Todo Es todo Todo lo que existe Hasta la misma oscuridad Es amor Porque tú En tu equivocación Que lo llamamos oscuro Encuentras ser buena O si no Si tú no conocieras La equivocación Pues no sabrías La no equivocación O sea Un mejor camino Entonces En el universo Como tal No existe Nada malo Todo lo que Todo lo que Dios hizo No un viejito O no Jesús En mi concepto Sino todo lo que se va creando Tiene una razón de ser Y todo lo que se crea Es bueno Entonces tampoco existe Eso también tumba un poco La teoría De la evolución Porque Entonces Si todo lo oscuro Evoluciona Deja de existir La oscuridad Y entonces Todo Entonces el camino Correcto es la luz Y lo oscuro no Entonces Si Eso tumba con todo Lo aprendido por nuestra mente Enseñado por nuestra mente Porque la religión Es hecha por mente ¿Cierto? Por el hombre Todo lo que nosotros Tenemos de conceptos Es creado por nosotros Ajá Ahora Tú ves un perrito Yo una vez vi un perrito Que nunca se me olvida Esto es Recién destrozado Los ¿Cómo llaman esto? Las manos ¿Y en el perrito ¿Qué serían? Patas Las patas delanteras ¿Cierto? Ajá Las patas delanteras Estaban vueltas Nada Así con Estillada de huesos Ay Y él solo se la mía Y no gritaba Como nosotros Ni decía Que Dios fue El que le hizo esto Nada Él en su instinto Se sanaba con la saliva Y punto Y sobrevive Al no tener patas delanteras Sobrevive Ya que Él caminará como sea Pero sobrevive Si tiene comida Ahí sobrevive ¿Cierto? Pero él No está juzgando nada Porque la mente De estos seres Que son más superiores Que nosotros Ajá Ellos Ellos No censuran Los hechos Si no los viven Los viven Y mueren tranquilos Y sanan más rápido Y no sienten el dolor O sea Si sienten el dolor Pero no están ahí Ay A toda hora gritando ¿No? Solamente Se quedan quietos Y ellos saben que Se lamen Y la saliva va sanando Porque la saliva mata bacterias Y todas las cosas Pero no hacen Lo que nosotros hacemos Nosotros se nos cae un pelo Y ya Empezamos a jodernos ¿Cierto? Cierto Debajo a esto Que menos mal me avisaron Yo no me acordaba Que Porque esto empieza a gritar A cualquier hora Si Usted es muy solicitado Siempre Y por lo general ¿Hasta qué hora Está Da consulta Hace terapia? Me imagino que en la noche Debe estar full ¿No? Muchas noches Trabajo Yo traigo casi todas las noches Casi todas las noches Hasta las 2 de la mañana Guau Porque es que El extranjero Los horarios Son diferentes Y eso es que me levanto temprano O sea A las 8 Ya estoy levantándome A las 8 A las 8 La La teología Ha hecho mucho daño La cristiandad Ha hecho mucho daño Y aún La cristiandad No tiene la culpa Porque todo lo que Lo que Lo que el hombre ha creado Ha servido también Para reencontrarnos La cristiandad La cristiandad también En su ignorancia Y aún Seguimos ignorantes Pues cumple su misión El hecho es que Con el tiempo Debe no existir ya La religión Porque tenemos que ser Totalmente independientes Como dioses Porque somos Tenemos la capacidad Del universo De crear Y destruir Entonces Tú en tu pensamiento De pronto Has creado Todo lo que Estás viviendo Porque somos Creadores Ahora ¿Qué tal Que no lo hayas creado? Pero has Tenido influencia Para la creación Yo prefiero Haberlo creado Entonces cuando vaya Al médico Que diga No, todo era Producto de De verdad No, los médicos Por lo general Te van a decir Te vas a morir Tienes esto Ya, esos médicos No sirven para el rabo Ellos le hacen Es a uno Reforzar Su creencia Miren Yo la primera vez Que fui al médico Al Al oculista De los hijos De los ojos Me formulo Gafas Otro día Fui Y me dijo Que tenían que operarme O sea No, eso no Ellos Están entrenados Para eso A mí no me gustan Los médicos Tampoco Los odio No quiero ir Ellos Ellos Lo que hacen Es reforzarle A uno Una idea Que de pronto Sea una idea Y aún El cuerpo No está Hecho Para enfermarse Él tiene Toda la capacidad Desde el sistema Inmunológico De ser fuerte De soportar Esta tierra Tiene todas las herramientas Para crear anticuerpos Y todo lo que necesita Pero nosotros Desde la mente Lo enfermamos En la teoría Que trabajo Y lo que usted me dice Que Si no fue Si no Si no es creado Por lo menos Mi mente Ha contribuido A A seguir reforzando O digamos A destruir células O puede ser influenciado Te dijeron Un día O leíste Alguna vez Si se te cae el cabello Es esto Eso ya es una influencia Y ya uno relaciona Y asocia Que porque se cayó Un cabello Entonces es esto Y automáticamente Empieza uno a psicomatizar Y cuando Psicosomatiza Se hace real Porque la mente Es poderosa Y eso lo hemos escuchado Toda la vida Toda la vida El poder de la mente Y si también Puede ser que tenga Algún tipo de influencia Digamos Astral Por allá Espíritus Que te están ayudando A que tú sufras Claro Que sí Porque Fíjese que Por lo menos A lo que puede parecer Muy tonto El caso de la mariposa Yo siento que tengo Alguna condición psíquica Desde cierto tiempo Y Si Chérense Y cuando Hay cosas que se conectan A veces conmigo Y me dan Un mensaje Inclusive a través De sueños Etc Estas mariposas Negras grandes Tienen una peculiaridad Cada vez que aparecen Ocurre una desgracia Cerca O alguien cerca O me pasa algo La última vez Que las vi Fue hace 21 días Y fue que me atracaron Con pistola Me iban a secuestrar Y eso mañana Yo dije Como que Le dije a las personas Que estaban conmigo Le dije No sé Yo no debería salir hoy No Pero vamos Le dije No deberíamos salir hoy Porque Yo Saqué una mariposa negra Grande anoche Y algo malo Me puede pasar Entonces Después que he pasado Todo el mundo Oye esta es bruja ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó hoy? Hoy nada Porque la acabo de descubrir Hoy en la noche Listo Hace poco la saqué Ahora ¿Qué tal que la mariposa ¿Qué tal que la mariposa Solo te esté protegiendo? Pero no Si fuera de otro color Sí Pero es negra Pero porque tú Ya tienes el patrón Ahora lo vamos a descubrir De todas maneras Pero Porque así lo han dicho Porque así lo han dicho Así O sea Muy diferente a las mariposas amarillas De otros colores Pero las grandes negras Que son así grandísimas Son únicamente relacionadas con desgracia y muerte Bueno y porque cuando yo veo A mí no me llegan desgracias No Yo aquí en la casa veo muchos Y yo las cojo Por ejemplo si están adentro Las cojo con una bolsa Porque las sueltan pelito Y no hay que más Sí Y las suelto Se van O sea La mente es tan poderosa Que yo puedo asociar La mariposa como el mal Y automáticamente Atraigo el mal Porque es que el animalito Es inocente Él no tiene la cabeza de nosotros Yo sé Nosotros le hemos quitado El espacio a los animales Si ves que ya no hay arbolitos Ya no hay espacios verdes Ellos a dónde A dónde tienen que ir A la ciudad A donde los cogió la noche ¿Cierto? Ahí llega Sí Ahora Ahora ¿Cuántas personas han visto la mariposa? De la cuadra Muchas Entonces sería una desgracia La cuadra se acaba Porque es que la mariposa no es invisible Y ella pasa así 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 Mucha gente la ve Pero es como a dónde se queda A dónde se meta Entonces a la hora A la hora de mi casa Moricho no puedo Ella así no duerme tranquila Porque donde toca La embarra ¿Cierto? Bueno pero es una buena creencia Para cambiar La creencia De las mariposas Que son Los sueños De sueños Cuéntame Anoche soñé Con una boda ¿No? Y alguien Una mujer Se casaba Y yo estaba Detrás de la que estaba Vestida de novia Siempre He relacionado Y no solamente yo Sigo como Usted sabe ¿No? Cuando sueñas con boda Cuando sueñas con dientes caídos Yo he soñado hasta que se me caen Varias veces Y nunca ha pasado nada Ay no Hoy describí una amiga Y me dijo Uy marica Usted la pelona La está siguiendo Hasta cuándo Me decía Tienes que ir a la iglesia Que te haga una liberación O vea un psiquiatra O vea un brujo Una de tres Entonces me decía Ya demasiado Ustedes que la están alumbrando Una vela Un brujo Una vaina Algo le están haciendo Está interesante Me gusta Me gusta Ok Porque pueden Pueden estar torturándote También ¿No? Porque entre Tú tengas más miedo Más enfermedad Más tristeza Hay seres que se alimentan De eso Sí Entonces claro Aún es extraterrestres Y ellos Se alimentan de eso Porque es que Ellos Traen toda esa Maldad Entre comillas Porque es que Ese es el alimento De ellos Ellos no se alimentan De papa y arroz Por eso es que El planeta está vuelto Nada Porque muchos Están interviniendo Para eso Aún las religiones Las religiones también También Las religiones son creadas Son creadas por ellos Por eso es que sacaron El infierno El miedo La culpa Y tantas cosas más Yo me apoyo De muchas cosas De la Biblia también Pero nunca la leo Nunca la leo Lo que pasa es que Yo estoy en un seminario Y medio me acuerdo De algo Pero Ellos entraron Como cualquier proceso Hablando muy bonito Meten un discurso Muy bonito Que tiene que ver Con la verdad Pero lo reinterpretan Entonces ellos Nos crearon Un dios castigador Malvado Que si yo no soy asa No me recibe Siendo amor Siendo él el amor Entonces ¿Cómo será Si no es amor? Si no es amor Exactamente Entonces Es como una contradicción ¿No? Usan cosas Muy bonitas Como Chávez Y toda esa gente Y después Destrozan con todo Sí Sí porque Nosotros somos Emocionales Nos hablan bonito Y caemos ¿Cierto? Y después vienen Y nos dan el hachazo Entonces Todos estos seres Operan así Vienen con discursos Que uno se encanta Y después Tome para que llegue Es cierto ¿Qué trabajamos hoy? Ya sueños Maripositas ¿Qué más? Bueno Porque es que De ahí depende todo Yo estoy seguro Que todo eso Es que tú tienes Tanta cosa Vamos a trabajar Lo de la psicomatización Lo que alcancemos Te voy a seguir Contando un poquito más Bueno Hace Cuatro En el 2012 Hace cuatro años Mi primer novio Se suicidó ¿No? Se lanzó Al metro Él era una persona También Digamos Un poco Un poco raro Un poco atípico Más o menos Como tú eres Porque es que El loco Consigue el loco ¿Cierto? Así es Sí Eso Nosotros Buscamos siempre El igual Así Así mismo Entonces Bueno Él Él era rockero Y tal Y bueno Estuvo metido En muchas cosas Y eso es tremendo Se consiguió Nosotros terminamos Hace muchos años Hace como Diez años Pero Tú dices que En el 2012 Se suicidó Ah ya Sí Pero nosotros Teníamos hace como Veinte Veintidós Seis Siete años Desde que habíamos terminado Mucha gente Lo cierto fue que Él se consiguió Una chica Que Ella era practicante Como de magia negra Cosas malas Y la abuela Era peor Ella crece Bueno Su relación Siempre como Odiándome a mí Seguramente La figura De los celos Buenísimo eso Entonces ¿Tú crees que Hay de pronto Un odio De parte De la exnovia? Sí Claro Seguramente Ella me lo manifestó De la exnovia ¿De quién? ¿Cómo se llama él? Él se llama Alfonso Alfonso Porque Yo solo te voy a decir Una cosa Dentro de los que He encontrado Suicidiados Todos los que Se han suicidiado Están en un limbo En un limbo Pidiendo ayuda Bueno Cuando él muere Él estaba metido En cosas Yo no sé Si satanistas No sé Parecer Él se trató De salir de eso Pero Eso fue como Más poderoso Que él Y termina Matándose Cuando él Muere Él no se mata Creo que A él Lo abducen Para que se Se mate Sí Uno no lo hace Sí Apenas eso ocurre Empieza a desencadinar Una serie De Digamos De campo energético Alrededor mío Yo me involucré Mucho en el tema Yo caí mucho En depresiones En la universidad Me metí totalmente De lleno Y en ese momento Conozco A todas las personas Que lo rodeaban A él De ese mundo Y de alguna manera Yo creo que Descargué Sí Descargué mi radia Con ellos Y ellos tomaron Represalias contra mí Fui víctima De satanismo Y de magia negra Mi vida empezó A ser Si ya antes Era oscura Y depresiva Me la cagaron peor Claro O sea Yo vi Llegué a ver Llegué a verlo a él Muerto Él se me presentó Llegué a sentir su energía Vi cómo me hacían Magia negra En un pentagrama O sea Me transporté Al lugar Vi Demonios Espectros De todo tipo Sombras Ángeles caídos Y Muchas personas Fueron testigos Porque Era algo tan fuerte Que se me notaba Sí Y A veces dormía Con mi papá O cuando dormía Con mi mamá Mi mamá estaba en Colombia En ese tiempo Perdón Es con mi hermana Sentía en la presencia O sea Caí en En Y eso no es locura Y eso no es locura Es verdad Es verdad Fue horrible Fue una pesadilla Que Hasta hace poco A veces Inclusive a veces Yo duermo Sin querer con los brazos Así Como una muerta Y ya de una Empiezo a sentir Confio Sí Pero lo chévere Es que nadie muere ¿Cómo? 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 Nadie muere Nadie muere ¿No? Bueno, sí Eso sí es lo bueno ¿No? Eso lo ché Pues fui para donde una bruja Que me hizo Me llevaron allá Me dijeron que ella me iba a ayudar En ese tiempo Cuando voy para allá Ella juega un poco conmigo Con mi fe Se borra un poco de mí Me quitó hasta Lo que no tenía Sí, eso sí es así Pero Y cosas Y cosas impresionantes Una vez Me dijo que me iba a hacer algo Como un antimonio Me dijo que buscara mucho oro Y que lo guardara En una de las partes íntimas Para que él absorbiera Mi sudor Y cuando llegó al lugar Tenía un altar Con unas velas Entonces Empecé a hacerme Una especie de oraciones Y vi como Batió el oro Me quitó el oro Lo batió con una bolsa Y el oro se transformó En unas cosas negras Parecía como un sapo No sé Algo horrible Como si esta bolsa Me tengo los pelos Sí Y eso ocurrió Ajá Y esto ocurrió varias veces Una vez me hizo lo mismo Con una platica Que tenía Lo único que tenía Me dijo que Con eso me hizo la limpieza Y eso se transfiguró En otras cosas más Me decía cosas Que tenía no sé Cuántos demonios Que habían Atado Y bueno Todas esas cosas Yo las creo Porque de verdad Que yo Yo vi Todas esas personas Vi Demonios Los escuché No es que ellos Bueno yo De una vez te voy Corrigiendo Los demonios Son Nombres Que nosotros le dimos Se fue la onda Sí pueden fácil chuparse toda la energía de un computador, eso no importa, ellos cuando se les dice, ellos son muy obedientes, por más malvados que sean, nos tienen mucho respeto y se podrán violentos, pero se doblegan a lo que nosotros les digamos, siempre y cuando nosotros no les demostremos ni miedo ni nada, a mí por ejemplo ya no me da miedo de nada eso, nada, y si los ha visto, cosas de lo peor, y son como los pintan, si claro, pero ellos no son demonios, que era lo que te iba a explicar, son seres, y son así, pero son horribles, y no son, lo chevere es que hoy, si les vamos a ver, entonces primero te voy a trabajar toda la voluntad y el miedo, quitar todos esos miedos, porque esa va a ser la fortaleza a nosotros y el tratarlos con amor, porque el amor doblega a quien sea y ellos le tienen miedo al amor, pero cuando se dejan tocar por el amor, se convierten, se vuelven excelentes, por más cachudos que sean, se vuelven buenos, hay muchos que me han ayudado a revertir todo lo que hacían antes, si, y siguen con cachos y todo, como uno tener un perro bravo y al último lo domina, o sea uno lo doma, más o menos así, ok, bueno cuando yo, las visitas que hice a otra, a otra espiritista y tal, me decían cosas como que a mí me hicieron un trabajo muy fuerte, como que me dices que, que, que fuiste a otro brujo, si, si, a varios brujos, si, me decían que, que a mí me hicieron un trabajo muy fuerte, que me habían prácticamente entregado a la muerte, y sé que no solamente tiene que ver esa persona, Gabriela, la exnovia, Gabriela, si, es un ser muy maligno, yo sé que no solamente tiene que ver ella, hay muchas personas que a mí me han odiado a lo largo de la vida, muchísimas, y todas que han estado relacionadas de alguna manera en este mismo mundo, porque yo soy un poco, bueno yo soy rockera y estuve involucrada en ciertos grupos, ¿estuviste? Sí, no con grupos oscuros, no, sino que me gustaba la música y tal, y sabe que siempre hay gente metida en eso, ¿no? Entonces, cuando a uno no le cae bien a todo el mundo pues empiezan a hacerle, lanzarle hasta energéticamente cosas. Sí, claro, nomás con desearlo y pensarlo. Ya está, sí, eso fue un tema muy fuerte para mí hasta hace, hasta hace un año, más o menos, después empezaron las cosas a menguar un poco, a menguar, pero no, nunca fui en una iglesia ni nada, siempre busqué ayudas, espiritistas y todas esas cosas. Y recuerdo que a veces, una vez, se me presentó un demonio, bueno, un ser que iba saliendo de mi cuarto. Pues si quieres lo llamamos demonio, de todas maneras ya entendemos que es un ser, sí, se te aparece un demonio, cuéntame eso, que eso está bonito. Era como la de la película del aro, no sé si recuerdas la película del aro. Sí, la de, la de, sí, cabello largo y todo, sí. Con las patas, así, bueno, venía corriendo desde la habitación, ha sido la cosa más horrible que he visto de esos seres, porque fue más físico. Y la velocidad casi imperceptible, imperceptible. La cosa es que nosotros podemos congelarlos en el tiempo. Estando nosotros en esa dimensión, podemos dejarlos quietos, todo lo que queramos. Nosotros tenemos un poder muy tremendo. Y ya, yo me defendí fue en ese tiempo leyendo, agarré la Biblia y empezaba a leer, a leer el Corán, todo lo que consiguiera la mano. Y les decía de todo y bueno. ¿Hace cuánto fue eso que se te presentó? En el 2012, apenas murió Alfonso, se empezó a arrancar todo eso. Cuando él muere, la tumba de él, levita, delante de todos. Tremendo, ¿no? Un padre, un sacerdote, todo el mundo lo vio. Esa noche hubo una tormenta eléctrica, la música se empezó a voltear, estábamos todos escuchando música, se nos voltearon. Vimos muchas cosas. Él estuvo, él estuvo entonces muy fuerte, en una cosa muy fuerte. Uff. ¿Cierto? Eh, ¿qué te digo? A ver. Yo, yo escucho toda la música, hasta roquito de vez en cuando, pero él suave, ¿no? Pero toda la música está contaminada. Toda. Sí, porque, bueno, dice, dice, ¿cómo es que llama? Da Vinci, dice que la música es el lenguaje de los dioses. Ajá. Y como él se entendió que cada ser con poder se hace Dios. ¿Cierto? ¿Ok? O sea, se hace Dios ante nosotros y ante personas como nosotros, ignorantes, ¿no? Sí, que no entiendes. Y en muchos planetas. O sea, si vemos a alguien con poder y decimos que es un Dios, aquí llega ahorita alguien y se nos aparece así de una, bien vestidito y tal, y nosotros automáticamente le decimos que es Dios. Sí. Porque no alcanzamos a comprender cómo se apareció. Ajá. Y eso es tecnología, ellos usan tecnología, pero no como la de nosotros, nosotros no tenemos nada. Tecnología mental, tecnología telepática, tecnología de teletransportación, todo eso. Entonces, uno en su ignorancia, uno hace Dioses a todos. Ajá. Igual que cuando uno se enamora, ya es la única, irrepetible. Uno sigue cosas bonitas, pero la, 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 la diosa o lo endiosan a uno y eso es el peor error, porque el otro tiene, de pronto más información que nosotros. Entonces, uno cuando lo ve, se siente uno menos, pues lo sube. ¿Cierto? El ego. Ajá. Entonces, él dice que, que la música es, eh, así nos demoremos hasta las 4 de la mañana, no importa, tenemos el tiempo. Yo no quiero hacer trasnocharlo a usted. Pero, pero, pero aprovechamos el tiempo, ¿cómo? No quiero trasnocharlo a usted, me da cosas, me necesita descansar. No, no te preocupes que, si nos encontramos por fin, eso toca lo que sea, decir, hay que hablar harto antes de, porque yo le dedico tiempo a, a mis pacientes, yo no, no, no puedo hacerlo el médico. Quince minutos y ya chao, chao y ya está curado, ¿no? Son los médicos. Sí. Entonces, todos estos seres superiores conocen nuestras debilidades. Nos gusta el baile, nos gusta el tambor, nos gusta la rumba, etcétera, el trago, y desde ahí es que ellos empiezan a dominar. Entonces, ellos abducen a una persona para que le dan conocimiento, notas, sabiduría, para que entiendan todo el lenguaje musical, tonal, y todo lo que queramos llamar. Ajá. Y desde ahí ya nos mandan información y nosotros ingenuos, porque como nosotros no pensamos, si no somos tan pendejos que nos quedamos en la forma, mano, en el fondo, ¿cierto? Sí. Entonces, ellos nos están metiendo muchas cosas y perdemos la voluntad. Al tú perder la voluntad, pasa lo de, lo de Alfonso. Que se deja... Pierde... Dominar. Sí, pierde todo. Él ya no actúa. Exactamente. ¿Cierto? Pero eso es como un trabajo mental o espiritual. Es telepático. Porque es que los seres existen. Lo que pasa es que no todo es materia. Ok. Sí, exactamente. Y en eso sí, esto también se acuerda y lo... Pero en el sol hay vida. Y nosotros, ¡ay! Pero por allá no hay nada. Sí hay vida. Lo que pasa es que nosotros no podemos ir porque nosotros no soportamos el sol, el calor. Exacto. Pero hay tantos seres que sí soportan cualquier tipo de... Y no son físicos. ¿Cierto? Ajá. Pero sí, yo siempre también he creído eso. Sí, entonces ellos solamente cumplen en la escala alimenticia. Pues de alimentarse de nosotros. Nosotros somos alimento para otros. Así como no se come una gallina, pues a nosotros nos come también. Y nos comen a través de eso, de la energía. Ya. Del miedo. Etcétera, etcétera. A veces a mí me decían, pero sé fuerte, oran, por más que yo hiciera lo que hiciera. A mí de eso no... No podía. Porque en últimas hay alguien detrás de ti... Sí. Acabas, claro. Hay alguien detrás de ti que actúa. Alguien o alguien es. Ajá. Lo importante es que en esas terapias, ¿qué hace uno? Coge uno por uno. Perfecto. Los pasan listas acá a todos. Y tú los vas a ver. Un diablito, otro con el rabo rojo, otro con... ¿Y qué nos va a ver? ¿Yo? Yo o tú. Los vemos. ¿Qué? O los dos. Yo por lo general siempre los veo. Porque nosotros estamos comunicados telepáticamente. O sea, cuando estemos en el ejercicio, nosotros dos estamos ahí. Entonces, por eso es que yo primero les trabajo el miedo y la voluntad. Porque eso... Y el amor. Ok. Eso derrota a cualquiera. Y nadie le ha pasado nada en estos ejercicios. Todos se van. Y ellos se manifiestan. A todos les hago terapia. Wow. Yo nunca dejo ir a uno de esos malos. Se vuelven buenos. Entonces, ¿qué teorías yo tengo? Yo, yo. Que todo lo he creado. Ha sido creado... Bondadoso. Y en la contaminación y el cambio de camino, nos volvemos... Nos volvemos oscuros y que pudiéramos decir así. ¿Cierto? Sí. Y engendramos oscuros. Y engendramos oscuros. Pero en el centro de la energía está el amor ahí. Toca solamente expandirlo y no más. Todos, 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 por más diablo, por más lucifer, por más... como lo quieras llamar. Todos, todos, todos tienen la capacidad de convertirse. Tenemos. Tenemos. No hay uno que no se me ha ido rehabilitado. La iglesia, ¿qué hace? Los maldice y los manda al infierno. Y los manda a lugares horribles. Y se van a un lugar horrible. Por eso es que ellos se ponen... Se van. Sí, porque todo existe. Pero no es que se llame infierno. Si no... Si no, los mandan a una vibración baja donde hay mucho sufrimiento. Porque todas las vibraciones existen. Desde la más baja, un poquitico menos baja, un poquitico menos que menos que menos hasta llegar a... Entonces, ¿a ti te gustaría que yo te dijera te voy a mandar al infierno? No. Sabiendo que hay un infierno no creado por Dios. Si no hay lugares que para nosotros se asimilan a lo que nos enseñaron el infierno. Eso es horrible. Que le digan a uno así. Entonces, ¿la iglesia qué hace? Se coge un pobre espíritu y lo maltrata, lo mariquea y todo. Y lo manda y llega allá. Por eso es que ellos se ponen tristes y bravos. Porque no los comprenden. Y en la experiencia que tú has tenido con pacientes, por lo menos estoy aquí y ellos empiezan a aparecer atrás mío, etc. La comunicación es muy telepática. Ah, ¿y sientes, escuchas? Y yo estoy comunicado contigo y con ellos. Y hay unos rebeldes y dicen que no sé qué. Y yo les digo... Me gustaría ver eso, Dios mío. ¡Wow! Después vas a ver todo esto. Todo esto yo aquí lo estoy grabando y todo eso después te lo envío. O vemos a ver cómo te llega. Porque es que son pesados. Las grabaciones son pesadas. Hay veces se chupan toda la energía y uno sin explicación todo se desconectó. ¿Sí? Sí. Porque ellos saben... Ellos me conocen. Espiritualmente ellos me conocen. Uno es como un cazador de vampiros, más o menos. Ok. ¿Cierto? Sí, sí. Ellos saben que Atlántica... Esas son las tales batallas que llama la Biblia. Pero no es una batalla de... Ay, rayos y centellas. No, es más de... Tú eres mía y aquí mi parte diciendo... No, ella no es de nadie. ¿Cierto? Y vamos a liberarla. Entonces es más o menos por ahí. Eso es ver películas. Tú vas a ver películas. Es como ver una película. Fíjese que... Bueno, una de las experiencias que yo tuve, creo que fue una de las últimas. Recuerdo que hubo como una... Como un desdoblamiento, ¿no? Estoy acostada en mi cama y me veo dormida. Y veo... Bueno, es que no es ver como ver, como decirle usted, me va a entender. Es como más sentir. Yo te entiendo, sí. Sí. La presencia de una vaina tan horrible, oscura, negra, gigante, atravesando la pared. Ah, sí. Ellos atraviesan lo que sea, porque es que ellos no son materia. Ellos... Pero sí te pueden coger formas. Sí. Y del otro lado de la pared, otra energía. Sí, son muchas. Como blanca. Pero yo la, no sé, yo la asocié como con San Miguel Arcángel, no sé. Y se lo llevo. Era algo demasiado brillante. Claro. Y porque lo que venía era tan fuerte que yo sentí que yo... Yo sentí sinceramente en esa parte de... Mientras estaba desdoblada, yo dije hasta aquí llegué yo. O sea... ¿En dónde todo eso te ha sucedido? Eso me ha ocurrido aquí en la casa. Y me ocurrió también cuando yo estuve en un... Viviendo aparte por un acto de rebeldía mía que me fui de la casa. Y adicionalmente, bueno, eso también tengo que contarte que... Que... Bueno, te lo voy a contar. Cuéntalo de una. Bueno, yo tuve un inconveniente con el gobierno y a mí me metieron nueve meses presa. Sí, es que... Eso... Pero qué bueno que... Y en la cárcel me pasó muchísimo. Qué bueno que sepas que de todas maneras ese país está lleno de seres oscuros. Sí. Si nosotros los viéramos, todo está lleno, lleno de seres oscuros que están matando a la gente, están comiéndosela viva. Sí. Entonces, allá... ¿Y qué te pasó en la cárcel? Uy, cosas horribles. Bueno, aparte que ya la cárcel, por decirle, fue un lugar espantoso. Yo vi un programa sobre eso y eso es tremendo. Tremendo. Esa es una cárcel... Ella está cerquita de Colombia. Y eso parece en nuestras ciudades. Eso tienen cambuches y almacenes y todo. Y ahí ha matado a muchísima gente y en esa celda hicieron brujería horrible. Hay cosas... Entonces, bueno, cuando... Ahí me recuerdo, recuerdo una vez que era en la tarde y yo me quedé dormida. Y todas las muchachas estaban hablando, etc. Yo sentí una especie también de desdoblamiento, pero yo sentí que me estaba muriendo. Y recuerdo ver una luz blanca, fue una explosión blanca. Yo nunca... Eso... Yo digo que me voy a morir y no voy a saber qué fue lo que me pasó. Fue algo rarísimo. Yo nunca he vivido eso, de verdad, nunca. O sea, estaba... De pronto sí la he vivido. Lo que pasa es que ya... Cuando uno está aquí en este cuerpo, todo lo olvida. Todo lo olvida. Es que no entiendo en sí la experiencia. Solamente recuerdo... Recuerdo que yo quería volver a mi cuerpo. Y me estaba desesperando porque yo decía, me van a encontrar muerto. O sea, cuando me vayan a despertar no voy a poderme mover. Sentí como que no podía regresar al cuerpo. Y solamente vi como una explosión de luz blanca. Bueno, aparte, eso fue una de las buenas también. Recuerdo que... Puede ser también que estuviste en un momento donde tú abandonaste otro cuerpo. Y estás todavía conectada con ese cuerpo. Porque no has dejado ir tu experiencia allá. Lo digo porque me ha pasado con personas que se sienten entre aquí y allá. Y tienen una conexión con algún lugar que vivieron. Y toca desconectarse uno. Dejar ya ese pasado, digamoslo así. Puede ser, ¿no? Ok. Bueno, ahí me pasaron cosas terribles en esa celda. También recuerdo que durmiendo las muchachas se asustaban y me decían que... ¿Qué me pasaba a mí? Que yo pegaba muchos gritos de noche. Que no dejaba dormir a nadie. Entonces, después, una vez, siempre llamaba a mi mamá, a mi mamá. Entonces, me decían las muchachas que... Escuchaba, ¿no? Que no la despierte, déjela tranquila. Que a la gente así no se puede despertar. Había entre una de ellas, una que era como medio chamanera. Ah, sí. Sí, un chamán. Una ch... Sí, una... Sí, un chamán. ¿Tú sabes que me descansa la de todo? Chamanera, sí. Sí. Entonces, ella me quería que cruzar, me echaba mis ramazos. Me decía que... Me decía, uy, no, mire, es que usted tiene algo muy feo que le echaron. Una vaina muy, muy hijo de puta. Me decía ella. No, eso es muy arrecho. Yo con eso no me meto. Entonces, me decía... Me decían, me ven, o sea, me secreteaba. Me decía cosas, pero al final... Al final, nada. No, bueno, cuando estuve... Ahí estuve seis meses. En realidad, en una casa seis meses. Y tres meses le tenía... Y tres meses. Y tres meses. Bueno, esto que está pasando de caída del internet, porque vamos a hacer una hipnosis por Skype, lo más posible es que sea entes astrales que están interrumpiendo. Ya más tarde veremos qué pasa. Entonces, voy a hacer otra grabación y esta hipnosis será publicada, claro. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Por ti, hermano, cuantos días. Por ti, hermano, cuantos días y pensantes en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.